No vas a gastar las arqueras ahí encima que lo más probable es que te termine saliendo mal Bajamos arqueras en modo break del pescador, se le tiene que haber quedado cara de boludo al rival Ahora sí le voy a poner el emote del torneo mundial con más ganas incluso Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bail y para los que no me conozcáis soy jugador profesional de Clash Royale En el vídeo de hoy os voy a traer un mazo con Gigante Noble que fue la carta más pedida en los comentarios del vídeo anterior Pero como me reviso todos vuestros comentarios también lo vamos a acompañar de arqueras Ya que muchos decíais que queríais ver las dos cartas en el mismo mazo y otros muchos preguntabais con qué evolución combina este Gigante Noble La realidad es que el Gigante Noble puede combinar con las arqueras que veis en pantalla, con la lanzafuegos, con los esqueletos de uno Y si estás muy loco también con los reclutas, el resto de evoluciones yo sinceramente a día de hoy no las incluiría en tu mazo de Gigante Noble Ahora mismo estaréis viendo en pantalla la encuesta que ya tenéis disponible para votar esas tres cartas de cara al próximo vídeo Es muy sencillo, solo tienes que poner uno, dos o tres en los comentarios dependiendo de tu carta favorita para ver formando el mazo del siguiente vídeo Para acompañar a este Gigante Noble y arqueras evolucionadas tenemos Bola de Fuego, Principito, Fantasma, Pescador, Tronco y Espíritu Eléctrico Vamos, lo que se suele jugar en un Gigante Noble rápido Vamos 8-0 en gran desafío, espero con la win conditioning sin ya del canal no perder ninguna partida y completarlo con un buen 12-0 Así que poco más que añadir señores, os voy a dejar por aquí un mazo que os debería ganar, un mazo al que le deberíais de ganar y nos vamos con la primera partida de este vídeo Primera partida del vídeo por aquí, nos va contra Cuba, 0-0-7, Trainer Amigo, ¿cómo que Trainer? Aquí las clases las damos nosotros Vamos a poner el Principito desde atrás, entiendo que con el mazo que tiene el rival, que es un ciclado rápido, algún hechizo nos va a caer A no ser que sea el montaterremoto, que es lo que parece viendo esa lanzafogos en el campo de batalla Mirad, mi consejo es que cuando estéis en esta situación no intentéis activar la torre con el monta, porque ya lo va a lograr la lanzafogos Si tenéis que esperar a que avance el monta para que lo enganche el pescador, os vais a tener que ocupar de la lanzafogos y del monta por separado Con el mismo pescador y de ayuda de algo más, conectando solo el montapuerco, podemos defender sin ningún problema y conseguir ese objetivo de tener la torre central activada Gigante noble desde atrás, es algo que vais a ver mucho en los mazos de gigante noble El primer gigante noble desde atrás y el otro al puente para poder generar como ese efecto sandwich y desciclar cartas molestas que el rival tenga para defender nuestra win condition Oye, se puede tirar el pescador, que lo había posicionado rápidamente para quitarme en medio de la lanzafogos, pero parece que el táctil no reaccionaba Nos vamos por el otro lado con el fantasma, saliendo el mazo del rival, acaba de gastar caballero, acaba de gastar la risk Ya no le queda nada más que defienda al fantasma, así que lo podemos dejar que siga su curso por ahí Mirad que ha tenido que llegar a la siguiente rotación del caballero Bajamos arqueras, el rival no tiene ni caballero evolucionado ni torre tesla en rotación Vosotros tenéis tronco y tenéis espíritu eléctrico para los esqueletos evo Dejamos que el monta pegue la torre, nos vamos a ir por el otro lado y no por esta línea Porque como él tendrá que defender con lanzafogos, no es plan de que el daño de salpicadura nos esté pegando sobre todas las unidades Como el gigante noble está evolucionado, no tenéis que ponerse a protegerlo de los larry No hace falta ni que tiremos espíritu eléctrico ni que tiremos tronco Lo que sí lo vamos a tirar aquí porque iban a aparecer para eliminar a nuestro principito Ya que el rival no tenía nada más disponible en la rotación Y con esto conseguiríamos hacer un daño espectacular a su torre de arqueras Amigo, ya te he dicho que las clases las dábamos en este canal de Youtube Cuidado si nos hace un caballero con monta Porque quizá tenemos que bloquear al caballero y hacer la defensa más épica de nuestra vida Si pone el caballero desde atrás, no vamos a tener ninguna complicación Espíritu eléctrico para ciclar, si salta eso que nos llevamos Si no, pues oye, nos está acelerando la rotación y baiteando alguna carta del rival Que nos puede poner en un compromiso Mirad donde tiro el pescador Lo tiro ahí, aunque no aparezca todavía el monta Porque al final yo la defensa del monta ya la tengo casi completada con la guardiana Y así la lanzafuegos no me está raspando con los proyectiles en la torre Que quizá es la única posibilidad que tiene ahora mismo el rival para ganarme la partida Le vamos a tirar bola de fuego hasta Firecracker Vamos a preparar el espíritu eléctrico por si aparecen los larris Que este gigante noble no está evolucionado Y solo nos quedaría completar una defensa del montapuerco No pongáis el pescador aquí, ponedlo más arriba Pero bueno, llegados a este punto no hay ningún problema Es más, podéis meter el gigante noble al medio E ir a por la segunda torre, aunque viendo los 3 segunditos que faltan Iba a estar bastante complicado Primera victoria, las clases amigo Cuba Las damos nosotros y nos vamos a por una segunda Segundo rival por aquí Nos está contra Omar Aka Con el duende matemático en el banner Hoy los rivales están bastante pensativos No tenemos el gigante noble en rotación Mi consejo con este mazo por lo general va a ser Que empieces con tronco, con espíritu eléctrico O con arqueras divididas No gastaría el principito No gastaría el pescador No gastaría el noble Por supuesto no gastaría la bola de fuego Y el fantasma pues oye Es una carta que puedo utilizar Y no va a pasar nada Más allá de que este rival Pues tuviese un tornado Y me activase la torre Voy a poner el tronquito por aquí Porque estos reclutas están más cerca de mi arquera Que los de la otra línea Y ahí teníamos el reseteo del espíritu eléctrico Primero, como cuando jugamos contra Sabuso de Lava y Globo O como cuando jugamos contra Golem y Bruja Nocturna Matamos lo que viene detrás Lo que puede hacer realmente el daño Y termina siendo una amenaza Nos ha puesto el pescador desde atrás Nos acaba de gastar el leñador Y si tú te pones a pensarlo Son sus dos mejores cartas No tiene el principito Solo le queda los dragones de esqueletos en principio Ah no, es verdad Tiene arqueras Porque ahora con la doble evolución Se juega con arqueras Por lo tanto el gigante noble estaba super free Para aparecer al puente Señores Te gasta Pescador Leñador Su otra defensa para el gigante noble es el principito Pero si no dispone de él en rotación No va a poder hacer mucho para frenarlo de la manera adecuada Lo que yo tengo que ir ciclando son No me puedo creer amigo Que después de ver que el espíritu eléctrico tenía menos vida de lo habitual Has intentado activar la torre Amigo, eres un genio Vamos a poner el principito por aquí Porque supongo que esa arquera la va a querer eliminar Lo vamos a dejar por ahí Pues oye, tratando de defender al globo La verdad que al principito le cuesta No es la mejor carta para frenar al globo Pero cuando O sea, mientras que no me tira la torre Yo estoy contento Ponemos por aquí el pescador Para enganchar al del rival Y que nuestro gigante noble pueda tirar la torre Porque llegados a este punto Ya podríamos plantearnos incluso Empezar a defender O bueno, ir a por la segunda corona Que el gigante noble a torre abierta Funciona bastante bien Tenemos las arqueras evolucionadas Si quiere eliminarlas Tiene que utilizar flechas y bola de nieve Voy a poner por aquí el fantasma Voy a poner el tronco Voy a poner las arqueras evolucionadas por aquí Protegiditas Espeito eléctrico Para distraer Que termine saltando Supongo que nos comeremos un bolazo de nieve Casi seguro Con el pescador vamos haciendo Algo de tiempo Para que las torres Se puedan centrar en los reclutillas Y en las arqueras Yo si fuese el rival Tiraría el leñador globo Ya cada uno que haga lo que quiera Pero yo si fuese el rival Tiraría el leñador globo Vamos a poner principito Y rápidamente Vamos a poner guardiana ¿Por qué? Porque si no ponemos guardiana Aparece un pescador al puente Y podríamos tener Algún que otro problema Vamos a poner por aquí Tronquito Espíritu eléctrico Para distraer un poco A esas unidades Bajamos El amigo Pescador Para distraer el leñador Y espero Poder No recibir Tres golpes del globo En la torre Creo que va a tirar la torre Porque se va a quedar A tiro de hechizos Y eso No me está gustando mucho ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Sí Podríamos haber sacado El leñador de la ecuación Pero hemos llegado muy tarde Con el espíritu eléctrico Las arqueras las tiro La primera carta Para tenerlas antes de la rotación Y poder utilizar Las evolucionadas Que son realmente Las peligrosas El resto Me dan un poquito igual Ponemos por ahí el fantasma Para proteger al principito De cartas Como el pescador Ponemos espíritu eléctrico Ponemos tronco Y con eso de momento Creo que hemos defendido Bueno Con eso no Porque viene Viene el globo al centro Amigos Tenemos un problema Vamos a meter aquí La bola de fuego De nuestra vida Voy a intentarlo No pegó La verdad que no contaba con eso Ponemos espíritu eléctrico Por aquí Para resetear un poco A todo el mundo Está pegando el principito Sobre la torre Y el gigante noble Metiendo bastante daño Vale Vamos a hacer una cosa Pescador aquí Tranquilidad El suyo nos engancha En la torre Vamos a meter Tronquito No me enganchas al principito Porque si me mete guardiana Me fulmina Aunque bueno Si va a hacer ataque con globo Igual hasta me interesa La cosa es ¿Podremos aguantar Bola de fuego? No Yo creo que me gana él Me gana él Me gana él Porque el gigante noble No va tan rápido Ya que no estaba El efecto de furia Errores claros En esta partida No haber distraído Al leñador Y dejar que el globo Venga acompañado Con la furia Pensad que un globo Nos duele mucho Porque el principito Es una carta Que tarda mucho En tener ese disparo máximo Y cuando no tienes La evolución De las arqueras en rodación También puedes reiniciarlo Con bola de nieve Bien jugado Omar Nos vamos a por un siguiente rival No hay forma últimamente De completar El gran desafío Sin ninguna derrota Yo creo que tiene que ser Porque la gente está harta Del nivel 15 Y ha pasado a jugar Grandes desafíos Principito del rival Esqueletos Puede ser Literalmente Cualquier mazo El nuestro seguro que no Porque tenemos espíritu eléctrico Como carta de ciclado En lugar del arris Tenemos pescador Para enganchar al principito No tenemos que Ponernos nerviosos No tenemos que utilizar Bola de fuego Vamos a esperar A ver que va sucediendo Si el rival Tiene paquete real Lo más probable es que sea Un miner control O que sea el mazo De puerquitos Vamos a hacer gigante noble Desde atrás Porque no tiene el principito En ciclo Porque tendríamos el espíritu eléctrico Para defender aquí Súper barato Y de hecho Lo que voy a hacer Es poner tanto el fantasma Como el espíritu eléctrico Meto daño de splash Me quito de en medio A todo el mundo Y reinicio a los puerquitos Para que no hagan tantísimo daño En mi torre La verdad que lo suyo Sería ir ciclando el pescador Pero como nuestra rotación No es la mejor De momento Nos vamos a esperar Un poquito más Buenos larris del rival El principito Yo sinceramente No lo hubiese bajado Porque ya os digo No tengo intención De acompañar con nada más Este ataque Es un gasto de elixir Importante para mi rival Que puede Darle algún que otro problema A la hora de tener que defender El siguiente gigante noble Es muy buena la guardiana Porque lo que hace Es salvar al principito La cosa es que Si el principito Está recibiendo los impactos De la torre Pues evidentemente No va a ser tan interesante Le vamos a meter Fantasma por aquí Vamos a poner el espíritu eléctrico Para enganchar A los murciélagos Supongo que aquí Va a bajar los larris Para defender al fantasma Aunque ese daño a la torre Me puede rentar bastante Si nos mete puercos Les ponemos bola de fuego Ya no tenemos el fantasma En ciclo Pero tenemos defensa perfecta También con nuestro hechizo El principito También lo podemos utilizar Para defender los puercos Lo que pasa es que Tenemos que estar muy atentos Si llegamos tarde No nos va a salir muy rentable Y también tendríamos que intentar Utilizar el tronco Para acompañar la defensa Si no tenemos el tronco Pues oye Ahora podríamos recibir puercos Tirarles bola de fuego Mira Importante que le demos O sea Nos da igual No darle a todos los puercos Pero importante Darle a todos los esqueletos Después de haber gastado tronco Y espíritu eléctrico Yo creo que el rival Ha tirado ese ataque Pensando que podía ganar la partida Teniendo en cuenta Que mi mazo También puede llevar Un rayito Bueno Es fantasma por aquí Vamos a intentar Adelantar la defensa De ese principito Con el pescador Que es la idea principal E ir ciclando Otro gigante noble Para defender La línea contraria Cuidado con los bats evolucionados Que nos pueden dar algún que otro disgusto Como veis Adelantar la defensa del principito Es la leche Porque el pescador lo engancha Y aunque parezca la guardiana Ya no hay tanto problema Para que nuestro tanque En este caso el gigante noble Consiga seguir avanzando Esto es algo que vamos a buscar hacer Con casi todos los mazos de pescador En la mayoría de situaciones En las que tengamos que tradear Un principito Fantasma de nuevo por aquí Que está poniendo muy nervioso Al rival Es la típica carta Que te tiran por el otro lado Y no veas como molesta Ponemos bola Ponemos tronco Hasta luego el principito Llega la guardiana Pero sin principito por en medio No me tengo que preocupar demasiado A la vez que ponemos noble Ahora Ponemos el siguiente fantasma Porque hemos gastado la bola de fuego Yo si fuese el rival Metería unos puercos Y me iría al ataque No sé que tiene en mente Pero defender No creo que sea La mejor de las ideas Bueno Vamos poniendo ya el fantasma Porque lo siguiente Es liquear No sé si ahora nos dejará Enganchar al principito Tengo curiosidad Así que oye Como entiendo que vas a tirar guardiana Voy a meterle bolita a tronco Y me lo quito De en medio Para que no puedas aprovecharlo Mucho más Bajamos principito Vamos a bajar fantasma Al otro lado Bajamos guardiana aquí Para eliminar los Larrys Evolucionados Que no sean un problema Y si hace falta Tiraremos espíritu eléctrico Pero en principio no Ahora tenemos un buen ataque A doble línea Gigante noble por aquí Con fantasmita Encima el gigante noble evolucionado Y el paquete real Por supuesto Tenía que aparecer al otro lado Si este señor Quería defender a mi principito Y a mi guardiana No nos ponemos nerviosos Calma El Rial va a defender Gastando la bola de fuego Ahí Lo único que haríamos Sería un overcomit Que después Nos dejaría sin respuesta Para defender el próximo ataque Del rival Fantasma para el principito Si vienen puercos Ya sabéis que Tendríamos la bola de fuego disponible Buen espíritu eléctrico Esquiva el tronco Bajamos gigante noble desde atrás Mantenemos Una calma increíble La idea ahora Es si vienen puercos Intentar defender Ahí está Como tenemos el tronco En rotación Que es lo que os dije anteriormente Ponemos el principito Ponemos la guardiana Y con el tronco Defendemos súper bien Así no tenemos que gastar La bola de fuego Que puede quedar disponible Para enganchar un principito O para no desticlarnos En caso de tener que defender Unos siguientes puercos Vamos a poner el espíritu eléctrico Por aquí Voy a poner el tronquito Para enganchar esos larris Voy a poner las arqueras evolucionadas Que vayan eliminando A los bats evo Si vienen puercos Puede ser que tengamos que utilizar La bola de fuego Tradete al cañón arquerita Que sería un poco la idea Ahí está Para que nuestro gigante noble Pueda avanzar Preparamos la bola de fuego Por si tenemos que enganchar Alguna carta que ponga el rival Tiramos tronquito también Ahora hay que defender Porque él va a venir Por supuesto con puercos Tiráis fantasma Tiráis principito Que son las dos mejores cartas Que tenéis fuera de la bola de fuego Para poder defender eso Bueno el principito realmente no Pero su habilidad Si Ponemos bolita de fuego Amigo no He activado la guardiana Antes de que el paquete real Pudiese caer Porque sinceramente Tenía mucha pinta De que lo ibas a intentar Le ganamos al señor bocci Y nos vamos con la siguiente partida De este vídeo Nos todo contra el señor Looney Amigo como que el dedito De la CRL Que lleva una camiseta Del Team Montapuerco No lo sabéis Pero esto es una camiseta Del Team Hog Rider Con los dos martillitos Así cruzados Que detrás lleva un Montapuerco Guapísimo Así que No me ando Con tonterías Te voy a poner por aquí El emote de Boom Y el emote del Torneo Mundial Para que veas Que vamos en serio Parece que él también Tiene el del Boom Ostras Ostras Tú Que tiene el del Torneo Mundial O sea de normal Tú pones cualquier emote Y dices vale El rival me responde Pero cuando pones el del Torneo Mundial Dices no El rival no me va a poner el emote Y si resulta que lo tiene También tiene el pase de batalla Que entiendo lo habrá Comprado con el código Bail En la tienda A ver te voy a mover un poco Los espectrales Igual el Bárbaro Sexy No lo tienes No no lo tiene El Bárbaro Sexy no lo tienes Cuando repites el Torneo Mundial Eso significa que no lo tiene Vale Tenemos un drama Bueno drama De momento no está pasando nada Pero hemos gastado Principito El rival tiene Arqueras Tiene Principito Tiene Caballero Eso significa Con el Bowler Que estáis viendo En el campo de batalla Que tiene Gigante Eléctrico Y el Principito Es nuestra mejor carta Para defender al Gigante Eléctrico También existe la posibilidad De que oye Sea Gigante Duvende Yo lo agradecería No quiero jugar contra Gigante Eléctrico Madre mía amigo Que mal lo has hecho Para defender al Principito Te acaba de poner calentita la torre Menos mal que es Gigante Duvende Ponemos por aquí el Pescador Voy a poner el Espíritu Eléctrico aquí Para distraer a su Pescador Porque si no me ha enganchado el Fantasma Y no me va a hacer mucha gracia Que lo enganche Pero que lo haga un poquito más tarde El Caballero Que se vaya por el amor de Dios Con la Arquera Y llegados a este punto Creo que sí Guardiana sí La tenemos después Para tanquear al Principito Si la Arquera pega Nos quedamos por delante Bien amigo Te puedo poner el Emote del Torneo Mundial Porque oye El Tradio lo he ganado yo No me gusta tanto Que me defiendan con Bubler ahí Porque claro Ahora tengo que defender al Bubler Y yo no tengo la mejor rotación A ver Mi consejo es Vamos a ver que más hace Entiendo que nada O sea que tronco aquí Tiramos Pescador aquí A ver si tiene Rayo Quizá lo utiliza A ver Sí Lo ha utilizado el Rayo No os centréis en salvar la Torre En ese punto La Torre está muy dañada ya No vas a gastar las Arqueras Ahí encima Que lo más probable es que Te termine saliendo mal Bajamos Arqueras en modo Prey del Pescador Se le tiene que haber quedado cara de boludo al rival Ahora sí le voy a poner el Emote del Torneo Mundial Con más ganas incluso Y a doble Torre Por lo menos el Gigante Noble Puede aparecer al centro Y ser un peligro para este señor Sabemos que tiene Rayo Cuidado con el Pescador Cuidado con el Principito Que nos podemos quedar sin ellos Muy pero que muy rápido Metemos Bola de Fuego aquí Arqueras evolucionadas En la parte de atrás Que van a tener más valor Por ejemplo que el Principito Porque tampoco hace mucha gracia Tener que estar tirándole Rayo Con las flechas No las va a poder eliminar Defendemos al Bowler Y ahora sería el momento idóneo Para irnos con Gigante Noble Al centro No sé si el rival Tirará algún tipo de Predi Con Principito O lo que sea Yo lo voy a utilizar por aquí Para poder conectar sobre la Torre Y también proteger un poco A mis Arqueras evolucionadas Que vayan trayando al Caballero Y que vayan trayando Pues oye También a ser posible A sus Arqueritas Divido mis Arqueras Porque en modo normal Ya sabéis que mueren de flechas Entonces hay que tenerlas Bien protegiditas Voy a poner Fantasma por aquí Para ganarle el Tradeo A esta Arquera No sé muy bien Cómo voy a defender Porque el Bowler Sí que es una carta Que a mí me molesta mucho Por lo tanto ponemos Principito Tú decides si te da Rayo Rápidamente Metemos la Guardiana Para que pueda completar la defensa Antes de que muera el Principito Con el Rayo Y el Pescador se queda fuera del Rayo Por lo tanto va a defender Al Gigante Duende bastante bien Ya tenemos las Arqueras evolucionadas En la siguiente rotación Sí amigo Me puedes matar a esas Pero a las siguientes No lo tengo yo tan claro Gigante Noble al centro Para rotar la evolución de esta carta No tiene mucho sentido Querer utilizar el Pescador Y menos si te llega Un Espíritu Eléctrico Del Demonio A reiniciarte todo Ok voy a bajar Pescador Voy a bajar Arqueritas Tengo al Fantasma por ahí en medio ¿Sabéis que os digo? Que ya que estamos distrayendo Hay dos unidades Vamos a meterle Gigante Noble ¿Por qué no? Podemos ir a por Podemos ir a por su torre Y podemos ganar la partida Con ese Noble Básicamente porque Si te pones a defender Puede ser que termines perdiendo Ahora sí Con todas las ganas Desde el mundo Emote del torneo mundial Nos vemos en la CRL amigo Dentro siguiente partida Última posible partida del vídeo Nos toca contra el señor Adam No lleva ninguna insignia Y tiene un banner enigmático Estos son los más peligrosos Como los que no tienen clan Vale Montapuerco de primera No tengo el Pescador Pues oye A recibir daño Fantasma tronco El daño de la arquera Es suficiente para solo Recibir un martillazo Monta con Caballero Evo Entiendo que si lleva Caballero Evo Tiene Lanzafogos Evo No creo que lo esté jugando Con Esqueletillos Teniendo en cuenta Que el mazo no tiene gran minero Vamos a poner por aquí El Espíritu Eléctrico Podemos ir empezando ya Con el Noble de atrás Pero oye Quizá habría que ir viendo Cómo vamos a tradear A esa Lanzafogos Que viene desde atrás Creo que lo mejor va a ser Poner el Pescador aquí Porque voy a extraer Lanzafogos Me voy a activar la torre Y ya luego al monta Lo defenderé con Arqueritas Y demás Nos recibimos casi daño En nuestra torre La activamos Nos queda un mínimo Counterpush Con el Fantasma Y el Principito A ver El Principito está libre Si queréis molestar mucho Al rival Si queréis ser una persona Bien molesta Podéis meter esa guardiana Para que se padrea el caballero Yo si fuese el rival Pondría monta Ahí está Básicamente porque Distraes a la guardiana Y encima Pasas al ataque Tu monta no va a recibir Nada de daño Creo que le sale rentable Nos olvidamos De la Lanzafogos No va a disparar Sobre nuestra torre No hace falta Que gastemos El Espíritu Eléctrico Vamos a poner Gigante Noble De atrás Tenemos que ir viendo Ya como enfocar El matchup En el por dos Empezará la fiesta Del doble noble Pero de momento Hay que llevar cuidado También hay que llevar El doble de cuidado Porque este señor Tiene guardias Y los guardias Pues oye Son más difíciles de defender Como veis Y van a defender Y van a defender mejor Al gigante noble Esquivando Alguna combinación De hechizos Que podamos utilizar Nos llevamos de paseo Al caballero Vamos a poner por aquí Las arqueritas Para ir defendiendo Al montapuerco Recuerda que las arqueras Son evolucionadas Y pueden tener también Mucho valor en el counter push Y aquí lo suyo Realmente sería Intentar meter un gigante noble Pero como tenéis que hacer Defensa por la otra Mejor que nos estemos Quietecitos Bajamos Espíritu Eléctrico Tronco Vuelta a empezar Ya veremos después Como seguimos avanzando Hacia la torre del rival Gigante noble Desde atrás Tenemos pescador Tenemos principito Tenemos fantasma Para poder defender El ataque que pueda aparecer En la línea contraria No creo que te rente Mucho hacer eso Yo voy a ir tirando cartas Para explorar del siguiente Gigante noble Así el monta No me pega No me lo puedo creer Las dos torres Ayudándome El pescador Ralentizando El fantasma Por ahí en medio Las arqueras Y me he llevado Una castaña del monta Si definitivamente Hay que nerfear al montapuerco Siempre lo estuve pensando Vamos a aprovechar Que muere la primera bomber Con un gigante noble Al puente El gigante noble Al puente Lo vamos a utilizar Cuando veamos Que estamos desciclando Al rival Ponemos aquí tronco Espíritu Eléctrico Cuidado con el monta Por la otra Al cual le podríamos ir tirando Incluso predic Porque así Nos vamos a ahorrar El pescador Muere su Lanzafogos Al caballero No hay que defenderlo Y el monta No llega a golpear En nuestra torre Vale ya tengo El gigante noble Evolucionado Pero no tengo Las arqueras Sebo En rotación Si pierdes La lanzafogos Amigo Estás muy mal Y vas a perder La lanzafogos Porque se queda A tiro de tronco Ponemos arqueras Ponemos tronco Ahora vamos a prescindir Del pescador Vamos a intentar salvar Esto con un espíritu eléctrico Fijaros que no hemos recibido Ningún golpe Y tenemos el pescador Para por ejemplo Poder enganchar al caballero Y estar acompañando Al gigante noble Que seguramente No nos vaya a venir mal Fantasma por aquí Si viene lanzafogos Podríamos ponerle Bola de fuego Vamos a poner las arqueras Para apadrearnos Al caballero Ya que están evolucionadas Y no nos sirven Para mucho más Si las tiramos Esa atrás Ya sabéis Que nos vamos a encontrar Con algún terremoto tronco Ponemos tronquito aquí Ponemos espíritu eléctrico Como en esta torre Nos podemos comer Algún martillazo de monta Yo no pongo pescador Pongo fantasma Mirad que seguimos también Por delante Ahora puede ser Que haya un buen ataque Tenemos un noble Con toda la vida El rival está pasando Mucho elixir Tenemos un gigante noble Volucionado por la otra Y un pescador Que puede enganchar A cartas como el caballero Prepararos para intentar Traer unos guardias No sé dónde los va a utilizar El rival Mira fíjate Los ha utilizado aquí Ponemos tronco Y dejamos que el noble Golpee para tratar De eliminarlos El pescador sigue Y sigue Y sigue Enganchando unidades Tiramos espíritu eléctrico Ahora para seguir ciclando El noble que deja la torre Tira de bola de fuego Y con esto Conseguiríamos completar El gran desafío Espectacular El vídeo de hoy Me han parecido increíbles Las partidas Eso sí No hemos conseguido el 12-0 Que era el objetivo La camiseta del montapuerco Nos ha dado suerte En el día de hoy A pesar de estar jugando Gigante noble Abrimos el cofre Que creo que en el último vídeo Se me olvidó Y con eso Señores Estaría todo por hoy Recordad En los comentarios Comentar Cuál es vuestra Carta favorita Para formar el mazo Del siguiente vídeo Y como siempre Deja tu like Tu suscripción Y utiliza el código Bail En la tienda de cualquier juego Supercell Me despido Y te veo En el próximo vídeo Bye Chau